¡Suscríbete al canal! Y es que cuando hablaba de lo sorprendido que estaba porque exista, un ser humano sea capaz de criticar y amenazar las cosas que sube a sus redes sociales y que la violencia haya llegado a la cuestión más allá de las armas. Fue en ese momento cuando Syntec señaló, Perdón flaco, no se trata de señalar, ni de exponer tu caso o mi caso, porque no podemos hacer catarsis, aquí no. Facundo insistió en que existe una línea muy delgada entre violentar a alguien y hacer bromas pesadas como las que él ha hecho. ¡Suscríbete al canal!